Música Pues le damos ya las buenas noches a Mario Martínez Buenas noches Mario Hola buenas noches ¿Qué tal estás? Hoy estamos súper acompañados Hoy muy bien acompañados la verdad ¿Por qué están aquí Alberto Jamorina y Pablo Madrid con nosotros esta noche? Pues este curso que comienza se celebra el 25 aniversario de la Escuela de Folclore de Zamora Ya son muchos años lo que esta escuela lleva formando a distintas gentes Tanto de Zamora como fuera de ella Y la verdad es que este año se celebra ese 25 aniversario Con algunos actos muy importantes que hoy serán ellos los que nos detallen cada uno de ellos Muy bien, pues buenas noches Pablo Hola muy buenas Y buenas noches Alberto Hola ¿Qué tal? Encantados de teneros por aquí de nuevo Esta vez para hablar de una trayectoria que cumple bodas de plata ya Sí, sí, 25 añitos 25 añitos, sí, empezó la cosa como que... Empezó con uno, claro, como todo Y nada, hemos llegado a los 25 años y empieza, en realidad hemos comenzado el curso 25 Y bueno, pues de alguna manera queríamos significarlo aunque la cosa no está para tirar cohetes y tal Pero bueno, todos los años hacemos un concierto de inauguración del curso que solemos contar con la presencia de instrumentistas de otros lugares que tocan instrumentos similares a los que se aprenden a tocar aquí Y este año, de alguna manera, saliendo un poco de esa tónica, hemos querido contar con la presencia de Liceo Parra, que es un personaje, un músico de talla internacional que ha hecho una labor de renovación un poco de los repertores tradicionales Y bueno, pues va a estar aquí acompañado de Sabi Lozano, que es un multi-instrumentista de todo O sea, que toca todo, cualquier cosa que pueda parecer que no puede sonar, lo hace sonar Y entonces, bueno, tienen un dúo que se llama Dúo Deno y van a estar con nosotros este viernes acompañándonos con un concierto en el salón de la Marina de Caja España, Caja Duero Y bueno, la entrada es libre, gratuita, hasta llenar el aforo y luego tendremos pues una cena, que siempre tenemos una cena, que acaba siendo unos, con una sobremesa festiva, de tocar instrumentos, de bailar, de alargar el disfrute Perfecta, bueno, luego hablaremos de eso más a fondo, Pablo Alberto, 25 años, que lo vais a celebrar este año así, de esta forma, luego eso, volveremos a repetir la hora, la entrada, qué es lo que vamos a poder escuchar, la cena de después Pero yo quiero remontarme a eso, hace 25 años, ¿cómo empezó esta escuela y qué es lo que habéis conseguido? Bueno, pues bastante precariamente, en primer lugar nos dejaron, por parte del director entonces, don Lorenzo, el colegio que hoy es San José de Calasanz Compramos una docena de punteras gallegas en Sibemol, no teníamos entonces ni fole ni nada Encargamos a Lorenzo Sancho, supongo que una docena también de dulzainas sin llaves Y a Manuel Pérez en Salamanca unas flautas y unos tambores Y bueno, pues digamos, con unos armarios para contener estos instrumentos allí, ya empezamos Enseguida hubo que hacer partituras para explicarle a la gente de qué iba todo esto Y también enseguida, pues comenzamos a participar en algunas romerías y en algunas fiestas de Zamora Luego, pues con el tiempo de los propios, del mejor alumnado que hemos tenido, pues han salido también más profesores Y en actualidad, pues tenemos esta infraestructura ya de unas ocho escuelas en la provincia de Zamora Y bueno, pues se siguen utilizando más o menos la misma dinámica de pedagogía y de didáctica que hemos mantenido aquí en la escuela ¿Se ha conseguido el objetivo con el que comenzasteis? Pues yo creo que sí, yo creo que sí porque, bueno, pues en los años ochenta es que ya quedaba muy poquita gente que tocara realmente La gente que quedaba podías visitarlos en su casa y tal, pero ya no podían con frecuencia ejercer ese oficio de músico Pero sí que nos han podido transmitir las melodías, los ritmos y una serie de saberes en cuanto a la música tradicional Y bueno, yo creo que hemos recogido un poco el espíritu de todo esto Siempre luego son nuevos contextos, nuevas situaciones, pero bueno, yo creo que hemos podido beber de esa sabía que teníamos en la música tradicional de Zamora Yo creo, bueno, vosotros lo veréis por las matrículas y por lo que os van diciendo cada año Supongo que el alumnado os ha ido incrementando y os han ido pidiendo más y más y más, ¿no? Sí, sí, bueno, de empezar con un curso, luego dos, luego tres, muchos años con tres Ampliar a cuatro por cada uno de los instrumentos Y bueno, pues hacer una estructura de funcionamiento que lo ha ido pidiendo también la propia dinámica de estos años También la relación con la provincia, la relación con... porque hubo siempre una preocupación de no solamente montar una escuela en la capital Sino intentar que en las distintas comarcas de la provincia se... Bueno, pensábamos entonces devolver un poco aquello que habíamos recopilado Volver a ponerlo a funcionar en los mismos lugares y dar la opción de aprender Eso se inició ahí un camino a través de colegios públicos, el de Molas del Pan y el de Alcañices El de Alcañices al final acabó derivando en la creación de las aulas de música en el Instituto de Trasos Montes Y en fin, ya una implantación pues con... ahora mismo hay nueve escuelas La última que se ha abierto es en Benavente y bueno, pues una implantación bastante importante dentro de la provincia Con una media de matrículas en los últimos siete u ocho años de unas mil trescientas, mil doscientas matrículas anuales Con lo cual, bueno, pues sí hay una... digamos que hay una base social Y también la labor de... no solamente la labor musical del aprendizaje de los instrumentos Y los repertorios que van asociados a esos instrumentos Y la participación en las distintas celebraciones tradicionales Sino también hay que ver las escuelas desde un punto de vista de dinámica sociocultural De participación dentro del medio rural En unas circunstancias que habitualmente son complejas Bueno, solo hay que visitar la provincia, algunos pueblos de la provincia en invierno Para darse cuenta de que no pasan muchas cosas Entonces, bueno, donde hay una escuela de folclore que aglutina comarcalmente también Y es un lugar de atracción y de interrelación entre las personas que viven por allí Pues se convierte también en un motor de dinámica cultural Exactamente Mario, no sé si quieres hacer alguna pregunta ¿Quieres aportar algo? Porque tú has pasado por aquí, ¿no? Yo he pasado por aquí, actualmente soy monitor de algunas de las escuelas Y bien, como comenta Pablo, no solo en la capital En la que ya se ha generado yo creo que una especie de cultura Un reconocimiento también, que es muy importante, ¿no? Hacia la música tradicional Ya no es ese que toca la dulzaina y era casi el último Si nos ha convertido en alguien que, bueno, que aprende Que pone un esfuerzo y que además lo lleva a la calle, ¿no? Lo lleva a las actuaciones También en la provincia es cierto que muchas veces te encuentras con gente que te dice Bueno, pues yo no solía venir al pueblo, gente joven incluso Pues la verdad es que no tenía ningún motivo Bueno, venía a ver a la familia, al abuelo, tal Y ahora mismo tienen ya casi una rutina de acudir bien los viernes, bien los sábados A las escuelas y poder decir, bueno, pues aprendo en el pueblo Tengo una actividad, pero además siento ese arraigo de nuevo Hacia la población de donde salí Que eso es muy importante, ¿no? Y supongo que estaría dentro de lo que queríais conseguir, del global Sí, bueno, yo creo que eso es una conclusión O sea, un efecto que se produce En realidad, los inicios eran, bueno, el punto de partida era Lo que decía Alberto Había muy poca presencia de los instrumentos tradicionales Muchas de las recopilaciones que hicimos en su momento Hubo que desempolvar de los tenados y de los sobrados instrumentos que estaban abandonados O guardados Pues a lo mejor 20 años atrás Y convencer a la gente que sabía tocarlos, que los volvieran a tocar y nos contasen Cómo era, qué contexto tenía eso, cuándo se utilizaba Que nos dijera de las dificultades, en fin, que nos hablara del tema Todo eso, desde ese punto de vista La cuestión inicial fue volverlo a poner en valor Volver a ponerlo en uso Y claro, la dinámica al final genera una dinámica cultural Que también necesita de adaptaciones durante todo el camino Pero también genera otras nuevas demandas Pero bueno, este es el juego y es en el que estamos Ahora mismo, ¿cuántas clases hay? Decís que en total en la provincia, en todas las escuelas Unos 1.300 alumnos ¿Cuántos instrumentos se puede tocar, aprender? Lo básico son los instrumentos típicos de la tradición musical zamorana Dulzaina, flauta y tamboril Gaita de fole, en las variantes de Sanabria y Aliste La percusión que acompaña, tambores y cajas del redoblante Pandereta, hay lugares donde hay baile Hay lugares donde han pedido que querían tener también clases de guitarra Porque también el generar este punto de encuentro Ha generado también un lugar donde haya otras demandas Y se puedan cubrir en comarcas donde no existen estas posibilidades Que se pueda bailar, que se pueda tocar la guitarra En Aliste y Tras los Montes llevan años Yendo gente desde Portugal a enseñar a tocar instrumentos de viento Lo llaman clases de banda Algunos de los curas que participaban en la zona aquella Si me estoy acordando de Luis Miguel Daban clases de guitarra y daban clases de la UZ y Bandurria O sea, al final se genera todo un movimiento Por eso decía antes que era algo más allá de la cuestión estrictamente Instrumentos tradicionales y repertorios tradicionales Ese es el motor inicial, es el motor fundamental Es el que siempre va a ser el motor Pero que genera otras dinámicas alrededor de la música Y de la participación sociocultural Sí, y entre esas dinámicas después que se generen eso Grupos, asociaciones que están en esas fiestas populares En esos momentos importantes para la comarca y para los pueblos Decimos que cualquiera que salga de la escuela Digamos, habiendo cursado los cuatro cursos Pues puede, como es el caso de Mario ahora Defender esto ante unas cámaras, un programa de radio Lo que sea, hablar de ello, en qué consiste Y es una especie de, casi de dinamizador sociocultural De la zona allá donde vaya Y luego pues hay todo un tipo de imbricación En otros grupos a la vez O sea, que es un efecto que se retroalimenta Bueno, para celebrar todo esto Todo lo de esto que hemos hablado Que parece tan fácil dicho así Pero que lleva mucho tiempo Dime Pablo Yo quería decir una cosa Aprovechar la ocasión Porque a veces nos metemos en el contenido Que es lo fundamental Y a veces dejamos un poco de lado Y mi obligación Y yo creo que además es justo reconocer Que esto ha sido posible estos 25 años Por el apoyo institucional Básicamente que hemos tenido Desde el primer proyecto que presentamos Y entonces, bueno Pues aquí hay que hablar De la Diputación Provincial de Zamora Fundamentalmente Y también del Ayuntamiento de Zamora De la Junta de Castilla y León En determinadas ocasiones De Caja España Caja Duero ahora De la Cámara de Comercio Y de la Junta Provincial de la Santa Que han sido entidades Que durante estos años Han estado y han seguido apoyando Esta actividad A veces con esfuerzo A veces con dificultades Pero durante estos 25 años Han sido realmente Las entidades que nos han permitido Hacer esta labor Entonces, es justo reconocerlo públicamente Han creído en ello Y por eso se ha podido Lo mismo que también Reconocer, digamos La buena disposición Que siempre ha habido En el Colegio San José De Calasán Para que nosotros sigamos allí Sigáis tocando Y sigáis enseñando Y facilitarnos el lugar La sede, por así decirlo De la escuela Bueno, que nos espera el viernes Para celebrar todo esto De lo que estamos hablando Invitación gratuita Para que vaya todo el mundo Que quiera Al Salón Cultural Caja España Duero De la Marina A las 8 y media de la tarde El viernes 30 de noviembre Pues sí, viernes 30 de noviembre 8 y media de la tarde 20-30 del día Eso Bueno, pues estará Eliseo Parra Y Xavi Lozano Que son dos cracks Dos cracks Merece la pena Muy mucho Es un lujo Tenerlos Con la proximidad Que van a estar Haciendo lo que hacen Que van a Básicamente es Con cantidad de utensilios Y no sé qué más Sí Van a meter Van a utilizar Los repertores tradicionales El canto tradicional Con todas las Cacharrerías posibles Que tengan a mano O a lo mejor acapella O a lo mejor no O sacan una guitarra Nunca se sabe Lo que pueden hacer Como poco nos van a sorprender ¿No? Eso es seguro Sí, sí, sí Siempre Bueno Hay mucha maestría En ambos Y también Cierto sentido Del humor Muy bien Que es muy necesario Sí También para acercarse A todo esto El disfrute De las melodías De los ritmos Y de los temas En cuestión Bueno Pues ya lo saben El viernes 30 de noviembre A las 8 y media A las 20 y 30 En el Auditorio Caja España De la Marina Pablo y Alberto Muchas gracias Por venir Por seguir en esta labor Que pensaste hace 25 años Pero que continúa Y que tiene mucha Mucha gente detrás Ya afortunadamente Y que bueno Que a ver si hablamos Dentro de un poco De muchos más años Seguro que sí Mario Tú por lo menos Eres uno de los Que va a seguir con ello ¿No? Esa es la idea Por eso estamos aquí Y aparte del concierto Pues también nos veremos En la cena Yo creo que habrá Todavía plazas disponibles Tanto en las oficinas Del consorcio Como en el teléfono 980-5347-06 Y también en la consejería De la escuela de folclore Así que al concierto Y a la cena Todas las personas Que quieran acompañarnos Yo creo que están invitadas A disfrutar De esta fiesta Muy bien Chicos muchas gracias Por venir A vosotros por darnos Posibilidad Eso Bueno que nosotros Seguimos para adelante En el programa Pues repasamos ahora Rápidamente